Bueno, pues el viernes por la noche desapareció Joana Lisbeth Colín Olalde de seis años de edad en Celaya, cerca de su domicilio, en la colonia Juan Pablo II. Iba a la tienda, a la tienda de la esquina, nunca regresó a su casa. Fue buscada el sábado, la madrugada del domingo, sus familiares hicieron una manifestación y bloquearon la carretera, la autopista de Cuota Celaya-Querétaro, en el tramo ya hacia Salamanca. Porque denunciaban que la autoridad no estaba haciendo un esfuerzo por localizarla. Había lanzado una alerta a Amber, pero ellos sentían que no pasaba nada más. Y este domingo, por un vecino, alguien que pasaba, fue localizado el cuerpo de quien después se supo a la postre, que era Joana Lisbeth, bastante lejos de su casa, en la colonia Jardines, primera sección, cerca de las vías del tren. Luis García, quien desde el principio estuvo pendiente de esta historia, está en la línea telefónica. Hoy hubo ya reacciones, hay gran pesar en la zona donde ella vivía, en la colonia. La familia es apreciada, la niña también. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnaldo? Muy buenas tardes. Gracias a todo el auditorio. Así es, como tú lo comentas, ya diste un recuento de lo sucedido con esta pequeñita. Joana Arnaldo, el pasado viernes que desapareció, desafortunadamente, este domingo fue encontrada, sin vida, en un predio. Bueno, déjame decirte, Arnaldo, que hace unos momentos la Procuraduría acaba de escribir información, donde da a conocer que la causa de muerte de la pequeña fue un golpe en la cabeza, un traumatismo craniocefálico, el que tiene la menor, fue la causa de muerte, tenía 48 horas de haber fallecido. Sigue en las investigaciones. O sea, prácticamente el tiempo que estuvo desaparecida, Luis. Sí, 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 por la información que emite en Arnaldo, se presume o deja ver que la niña, pues, al ser raptada, duró solamente unas horas con el captor o con sus captores, y posteriormente le quitaron la vida a Arnaldo. Bueno, es una familia de origen humilde. Sí. Un secuestro, pues, se descarta por motivos económicos, ¿no? Así es, así es, Arnaldo. Bueno, déjame decirte que hoy visitamos la casa de la pequeña, ahí en la colonia Juan Pablo II, que íbamos a visitar ahí a los familiares. Está bien, no es entregado de cuerpo, está bien, no entrega a su Procuraduría, está bien, no libera el cuartecito de la menor a Rolo, y el que estaba haciendo, le estaba realizando la necrote de ley. Ahí en su hogar es una casa humilde de Arnaldo, y si bien son de concreto, son tres cuartitos de concreto, donde, pues, prácticamente vivía ahí en la pequeña con un hermano de 13 años, sus papás, su papá Salvador Hernández, y su mamá, Karina Colini, junto con su abuelita Eloy Saulal de Arnaldo, ahí logramos platicar con la abuelita, pues, que la recuerda como una niña alegre, contenta, y estaba feliz, porque iba a entrar a la primaria de Arnaldo. Pero, además, el próximo 10 de octubre, se cumpliría siete años la pequeña Johanna. Ninguna hipótesis de la policía de la forma en la que pudo ocurrir esto, porque aparece a varios kilómetros del lugar donde, bueno, pues, donde se movía, donde iba hacia la tienda, donde probablemente había sido secuestrada, o retenida de forma forzosa, ¿no? Sí, 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 esto, tanto como a los medios de comunicación, a los vecinos, también les llama mucho la atención. Arnaldo, donde fue encontrada, como tú bien lo dices, básicamente fue de orilla a orilla, los responsables que hicieron esta atrocidad, Arnaldo, pues, básicamente tuvieron que cruzar toda la ciudad de Zelaya, que era de orilla a orilla la colonia Juan Pablo, hasta la colonia Jardines Primera Sección, y está bastante retirado, y es de llamar la atención, porque... Bueno, y el objeto con el que habría sido golpeada, ¿se tiene alguna noción? No, 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 la procuraduría nada más dio a conocer... Solo un golpe en la cabeza, un traumatismo cráneo cefálico, puede haber sido no un golpe provocado por un objeto, sino ella estrellada contra una pared o contra el piso. Sí, exactamente, o igual ustedes... Las cortaron en el piso, no se sabe todavía bien, Arnaldo. ¿No dieron más detalles? ¿Está golpeada del cuerpo? ¿Sufre algún tipo de ataque? ¿No hay más detalles? No, 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 básicamente la información es... Esa, Arnaldo no dan la... ¿Y la procuraduría maneja líneas de investigación, Luis? No, tampoco, nada más lo que dicen es que están abiertas, están las investigaciones abiertas. Déjame decirte que... Hay un incidente que ocurrió, ¿no?, en la búsqueda. Así es, así ya está, Arnaldo, para allá iba, el sábado, el sábado por la mañana, Arnaldo, en la tarde, perdón, el sábado ya en la tarde, cuando se estaba haciendo una búsqueda por parte de la Policía Municipal, de la Procuraduría y de familiares y amigos a los alrededores, pues dieron a un joven, a un hombre, en un predio, Arnaldo, donde vive este muchacho, al ver los policías, este hombre corrió, y se fue alcanzado por un tío de la menor, quien lo golpeó, fue rescatado por la Policía Ministerial, se lo llevaron detenido, Arnaldo, en este predio, se localizó evidencias, se localizó el resto de un helado que la niña había comprado la noche anterior en la tienda, Arnaldo, que se localizaron unas prendas de despierta de gente grande, este hombre está detenido. ¿Este hombre a qué se dedica? Lo conocen como un docadicto, no se dedica a soltar latas y papel. O sea, vive en ese predio, casi en la calle, pues. Sí, 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 creo que por ahí le prestan, algún día le prestan ahí un terreno donde se queda a dormir este hombre, y adicto a las drogas. ¿Perdón? ¿Adicto a las drogas? Sí, 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 es adicto a las drogas, efectivamente, Arnaldo. Está detenido, se sabe que se lo tienen como presentado en la subprocuraduría, debido a las evidencias que se encontró. Por la evidencia del helado. El helado que le he comprado, los restos del helado que le he comprado la niña. ¿Pero este hombre está bien de sus facultades? Hasta donde se sabe, sí, lo único que lo hace es la drogadicción, Arnaldo, que es lo que hace pensar que... ¿Sin antecedentes penales, Luis, no se sabe esto? ¿Si tiene o no tiene antecedentes? No, no tiene antecedentes, Arnaldo. ¿Ni siquiera detenciones administrativas por el mismo tema de, no sé, de consumir sustancias en la vía pública? A este momento esta información la estaremos revisando aquí en Baratilla. Déjame decirte que en el recorrido que vimos hoy este predio está coordonado, está custodiado por una patrulla de la policía municipal. ¿Se están haciendo pruebas ahí? ¿Peritajes? No vimos que estuviera gente de la procuraduría, pero sí está custodiado por la policía municipal, Arnaldo. Muy bien. La ciudad, Luis, me imagino que hay consternación. La vi anoche cuando se estaba conociendo esto y algunos medios estaban transmitiendo en vivo la movilización que se daba en torno a este hallazgo, se sentía indignación de la gente, ¿no? Y consternación, repito. ¿Hoy cómo han sido las reacciones? Sí, bueno, bueno, te escucho. Ah, ya. Perdón, Arnaldo, no te escuché. Te preguntaba, ¿qué reacciones ha habido sociales en torno a este homicidio de una pequeña de seis años de edad? Pues hay bastante coraje, Arnaldo, aquí en la colonia. Platicamos con varios vecinos, lógicamente no se quieron dar entrevista, pero sí están indignados, tienen coraje. La niña era muy querida aquí en la colonia, Arnaldo. Platicamos con una vecina en particular que era un minuto, Arnaldo, con quien convivía mucho la niña, ya que ella tiene una nieta donde, pues, a veces se iba a quedar ahí, Joana, a veces comía ahí, se quedaba ahí mientras los papás trabajaban. La señora Ana Lucía Martínez nos platicó, que era una niña muy querida, tranquila, Arnaldo, estaba feliz porque iba a entrar a la escuela. Y pues sí, 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 hay bastante indignación aquí en la colonia. ¿La tienda a la que se dirigía, está lejos de su casa, está relativamente cerca? No, no, está prácticamente en la tienda, Arnaldo, a unos metros. Lo que nos platicaba un vecino es de que la niña la mandaron a la tienda, Arnaldo, o fue a la tienda a comprar leche, pero se equivocó, o no sé, la inocencia de la niña, compró un helado, y se regresó a cambiar el helado por la leche, Arnaldo, ya no se lo pusieron a cambiar, y va, hasta hoy nos damos cuenta que iba acompañada de otro menor, que con un niño de su edad, Arnaldo. Este niño, ¿qué pasa con él? Es un vecino, se fue a su casa, la niña no se fue a su casa, Arnaldo, nos comentaban que la niña agarró para la otra calle, y de ahí se le perdió el rastro a la niña. O sea, probablemente atemorizada por lo que pudieran regañarla por no haber llevado la leche. Es lo que se puede pensar, Arnaldo, pero no la niña, era conocida por toda la colonia, por todas las calles. ¿Y este helado que compró es el que encontraron en el baldío? Los restos de este helado fue el que encontraron en el baldío. ¿Este baldío que tan lejos está de la casa de la niña? Está a media cuadra, porque está en la mera esquina, en la mera entrada de la colonia Juan Pablo II, unos 100, 150 metros de la casa de la niña. Pues esos son los indicios, vamos a estar pendientes de lo que pase. Bueno, sobre todo, descartar la posibilidad de que fuera algo muy premeditado, una situación donde alguien podría estar atacando niños en Celaya, o alguna situación así de este tipo, que es lo que también puede generar una gran preocupación. Vamos a ver cómo se resuelve el caso. Después de lo lamentable que pasó, Arnoldo, los vecinos, la familia, ahora dicen que por lo que van a luchar es por que se haga justicia que detengan a él o a los asesinos de Johanna, de Johanna Lendred, que ya... Ahora, las referencias del bloqueo de la carretera, pues habla de que eran bastantes personas, decenas de personas, en algunos medios se hablaba hasta de 100 personas que bloquearon la carretera el domingo en la madrugada en reclamo de mayor acción de las autoridades en la búsqueda de Johanna cuando todavía se suponía o suponían ellos que estaba viva, ¿no? ¿Aquí esto sucedió la madrugada del sábado, Arnoldo, donde bloquearon la carretera? No, ya era la madrugada del domingo. ¿Del domingo, perdón? Sí, era la mañana del domingo, sí. ¿Aquí fue la autopista Celaya-Querétero del tramo Celaya-Paseo el Grande de la Comunidad San Miguel-Octopan donde queda ahí a un costado esta colonia Juan Pablo II la manifestación básicamente fue por el enojo, por no tener respuesta de la Procuraduría, de los policías ministeriales, ellos decían que no habían hecho nada, que no estaban buscando y esto fue lo que originó a la madrugada del domingo este bloqueo carretero por varias horas, hoy nos damos cuenta que sí fueron varias horas, comenzó a la una de la mañana y terminó cerca de las tres de la mañana Juan Pablo. Luis, seguimos atentos al caso, muchas gracias por el reporte y bueno, pues hoy por el trabajo ahí realizado en la colonia para tener más una idea e información de cómo vivía esta niña y qué pueden ser los riesgos que estaba corriendo. Estamos en contacto. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.